Volkswagen está presente en Pinamar con un stand de más de 5.000 metros cuadrados donde exhibe su gama de productos compuesta por 21 modelos y realiza la van premier de los nuevos Touareg y Vento que serán lanzados comercialmente durante el año. La segunda generación del Touareg es 4 centímetros más larga, 2 centímetros más baja y 1 centímetro más ancha. La nueva carrocería mejoró notablemente el coeficiente aerodinámico y de esta forma el consumo. El interior ofrece mejor habitabilidad sobre todo para las plazas traseras. El peso en vacío del nuevo Touareg se redujo entre 203 y 222 kilos a pesar de haber aumentado su rigidez. La oferta de motorización en Europa está compuesta por una versión naftera V6 FSI de 280 caballos, dos turbodiesel V6 TDI de 240 y V8 TDI de 340 caballos. Incluso también está disponible una versión híbrida. Todas se ofrecen con el sistema Start & Stop y transmisión automática de 8 marchas. La tracción es integral permanente. Llegará importada desde la planta de Volkswagen en Bratislava, Eslovaquia. El nuevo Vento se inspira en el concept New Compact Coupé y en comparación con la generación anterior aumentó su longitud en 9 centímetros y la distancia entre ejes en 7. Lógicamente esto se traduce en mayor espacio interior, especialmente para las plazas traseras. El ancho 1,78 metros y la altura 1,45 se mantuvo invariable. Las versiones aún no están confirmadas, pero Volkswagen Argentina tiene para elegir entre estas opciones. Nafteras de 1.2 litros TSI con 105 caballos, 1.4 TSI en variantes de 122 y 160 caballos, 2 litros con 115, 2.5 litros con 170 o 2 litros TSI de 200 caballos. Las variantes diesel podrían ser de 1.6 litros TDI con 105 caballos o 2 litros TDI con 140. Las transmisiones pueden ser manuales o automáticas DSG de 6 marchas. El nuevo Vento se produce en la planta de Volkswagen en Puebla, México. El stand de Volkswagen en Pinamar estará abierto hasta el 28 de febrero, desde las 14 horas hasta la 1 de la madrugada. Se pueden realizar pruebas de manejo desde las 16 hasta las 22 y para los amantes de los vehículos off-road, Volkswagen realiza la T1 Experience y la Touarelle Experience, ambas actividades disponibles con previa reserva de turnos en el stand y en cupos limitados. Los clientes de la marca tendrán beneficios adicionales, el Volkswagen Lunge con instalaciones provistas con Wi-Fi y laptops a su disposición. La división vehículos comerciales cuenta con una exhibición de la pick-up Amarok, así como las versiones cabina simple y extendida del nuevo Zaveiro. Ambos modelos se encuentran disponibles para realizar pruebas de manejo. Por otra parte, en línea con el movimiento global que impulsa la marca, desarrollando tecnologías respetuosas del medio ambiente, formó el Think Blue Running Team, que cuenta con el asesoramiento de profesionales de educación física, organizando caminatas y carreras todos los días con salidas por la mañana. En Carillo, Volkswagen también exhibe la pick-up Amarok, Passat CC, al nuevo Charan y realiza la van premier del nuevo Touarelle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!